Sí, ahí está. Es el de desarrollo. No se parece en nada al modelo de desarrollo. ¿Qué coño es eso? ¡Mira! Es chiquitita. Súper vertical, pero tiene que ser más grande de lo que parece. Me gusta el diseño, es como futurista. Fue la olla mal. Siempre hay más películas, las mismas series, Ana. Voy a entrar al catálogo de Netflix en Estados Unidos para ver qué es lo que hay. Martín, no vas a poder. Se ha vencido nuestra suscripción a NordVPN y la vamos a tener que renovar antes de que puedas entrar. ¿Qué? Robertito, ¿es verdad? La gente de NordVPN nos paga por hacer este vídeo, Ana. Nos renovamos con nuestro código. ¡Qué grande, Robertito! ¿Cómo se acordó? Tenemos un código especial con el que puedes conseguir un 70% de descuento en la suscripción de 3 años y además sumar un mes gratuitamente. Venga, Martín, a renovarlo inmediatamente. Tenemos que ir a nordvpn.org barra tecnonauta. ¡Qué bien, Robertito! Es la cabeza pensante detrás de Tecnonauta. ¿Te diste cuenta, Ana? Mira, Martín, incluso tenemos la página personalizada. ¡Ah! Somos unos cracks. Ana, ¿cuánto nos da descuento y cuánto nos va a costar? Porque lo vamos a pagar, ¿eh? El de 3 años, plan de 3 años, un 70% de descuento y un mes gratis. Aquí tenéis para poner el cupón de descuento también y tenéis que poner Tecnonauta para que os aplique el descuento. ¡Oh, 3 años más, Ana! Ya lo tenemos, le hemos renovado, choca. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Perdón, un ratito. Ya puedes ir corriendo ahora a Netflix de Estados Unidos, por ejemplo, y ver tus series, Martín. Pero no solamente sirve para poder ver distintos tipos de catálogos de distintos tipos de países, sino que también sirve para navegar más seguro. Ana, lo que te hace es encriptarte la información para que cuando viajas por internet, nadie diga, ¡eh, eh! ¿Qué es esto acá? ¡Ah, mira lo que hay! No, porque va totalmente encriptado, nivel militar. Así que agárrate ahí porque te da el cagapalazo si querés verlo. Que te dejamos la URL de NordVPN para que consigas el descuento en la descripción y también utiliza Tecnonauta como código para conseguir tu descuento. Tenía razón. Martín, tú siempre, según tú, tienes la razón. O sea, siempre tienes la razón para ti. A ver, se equivocaron. Habían hecho la PlayStation pensándola con la V y el formato de desarrollo y al final tuvieron problemas. ¿Te acordás que comentaban de que tuvieron problemas de calentamiento? Martín. Y tuvieron que cambiar el diseño. Pero si te apostaste hasta 100 euros a que ese era el diseño para que tuviese mucha refrigeración y no calentase. Es culpa de los ingenieros de Sony, Ana. También tenía razón con que era muy chiquitita. Era muy chiquitita y me llamaba la atención. No puede ser tan chiquita porque para el semejante hardware, la semejante potencia que debería tener ahí adentro, tan compacta, quemaría, Ana. Quemaría como tu iPhone SE. ¿Sabes qué es lo que va a quemar? ¿Qué es lo que va a quemar, Ana? A ver, contame. Cuando regalemos la PlayStation 5 porque la vamos a regalar. ¿Te gustaría ser uno de los primeros en tener una PlayStation 5 cuando salga al mercado? Bueno, nosotros vamos a regalar varias y si quieres poder optar a una de ellas, lo que tienes que ir haciendo ahora mismo es suscribirte al canal, botoncito rojo. Y después, importantísimo, darle a la campanita porque cuando colgamos el video con el sorteo vas a tener muchas más posibilidades porque vas a ser el primero en recibir la notificación. Mira vos. Al respecto de eso que decías, como la habían representado que parecía demasiado pequeña, evidentemente hay gente que no han dado las medidas oficiales, pero hay gente que se ha puesto ahí a hacer cálculos y la cosa no pinta tan pequeña. Ana, me van a decir fanboy, pero yo te aseguro que esta PlayStation va a ser la consola más grande de la historia. Bueno, grande literal, o sea, grande grande. Bueno, vamos primero a reaccionar a los memes porque hay una fábrica inmensa de desarrollo de memes gestionándose ahora mismo. Vos no los viste todavía, yo vi algunos. Y nuestros buenos suscriptores ya nos dejaron acá algunos de los memes. Bueno. Es un poco fanboy esta, ¿eh? Aquí es, la parte de abajo es la Xbox. Le han puesto como si fuese una mesa de vidrio, la Xbox sería las patas y encima han puesto la PlayStation. Cuidado, porque lo que dijimos de los tamaños, cuando se presentó la Xbox, dijeron, va a ser enorme y resulta que no era tan grande. Y esta dijimos, uy, qué cochiquita. Y resulta que... Bueno, luego la enseñamos, sí. Esta se parece, se parece, es verdad. Yo los denunciaría a Sony por plagio, claramente, de este diseño. Oye, por lo menos este diseño tiene una buena salida de aire, Martin, refrigerará bien. Está totalmente inspirada la PlayStation en esta. Cuidado, porque el tamaño quizás no variará demasiado. Vas a tener que ponerlo ahí como si fuesen unos altavoces al lado de la tele. Ah, este me ha matado. Este sí que lo he visto. El de Batman es buenísimo. ¿Qué coño? Es Batman. Tendrían que sacar una versión especial así, Ana, ¿eh? Yo te la compro con el juego. Este es el Batman gordo, Martin. Tendrían que haber puesto la otra PlayStation que no tiene esa barriga o ese culo por ahí. Pero tiene más accesorios, ¿viste? Que Batman siempre va cargado de todo batiporquerías encima. Bueno. ¿Y esto? No lo entiendo. Mucha gente se queja de que la PlayStation hace demasiado ruido, como que demasiado aparatosa y que son como unas turbinas. Y bueno, parece que... Bueno, pero... Dependiendo cómo. Está un poco torcido, ¿no? Ese avión. Sí, sí, sí. Yo creo que no va a llegar al estilo. Vale, le van cambiando la cabeza. Utilizan el mismo cuerpo. Vale, está bien. Hotel Transilvania, ¿no? ¿Es esta? Sí. Ah, esta también es muy famosa. Ah, la de las hojas, las de las dos hojas o dos sobres en los lados, esta me ha matado. Esta sí que es un router con dos sobres y ya tenés una PlayStation 5. Martín. Esto, los canales de hazlo tú mismo van a flipar con esto. Yo creo que en vez de la PlayStation 5 oficial podríamos sortear esto. Yo creo que en México dan muchos routers con un diseño como este. Ok. Bueno. Este es muy bueno. Es el papa Next Generation, ¿ah? Ahí viene argentino. Sí, sí, sí. Contra poco van a poder esponsorearlo, ¿no? Sí. Y acá tenemos un poco que cuando se presentó la Xbox decían que era una nevera. Incluso en la presentación de la Xbox después en formato de broma, la misma gente de Microsoft... Pusieron esta foto, yo creo que fue la foto que colgaron ellos mismos y todo eso. Eso me gusta, que la gente se tome así las cosas en broma y todo eso. Esta es la tostadora, la Switch. Vale, tenemos todos los electrodomésticos ya. Y ahora tenemos el modem. También tenemos en Valencia... Un nuevo edificio de la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia. Que va bien, ¿eh? Sí, sí. Da el pego, da el pego. Yo tendría piso ahí, Ana, ¿eh? Un pisito ahí me compraría. Ah, mirá cómo convertir. Tu antigua PlayStation en una PlayStation 5 con los apuntes del colegio. De gráficos en 4K incluidos. Serás la envidia de tus amigos. Ah, este me hubiese gustado. Es que yo creía que le van a hacer así, Ana, porque le hicieron con esa forma de la V como el 5 y todo. Bueno, me hubiese gustado. A mí me parece continuista el diseño. Sí, me gusta que rompan, que sean cosas distintas, Martín. ¿Y esto qué es? ¿Un kebab? ¿Una tortita? Pero es que se fue mal. Dios mío, está mal de la cabeza. También mucha gente lo confunde con el nuevo Santiago Bernabéu, que tampoco tiene mucha apariencia. No, a mí no me parece. Bueno, y esta foto es importante porque aquí hay alguien que se ha dedicado a comparar la PlayStation 5 con el resto de consolas, siguiendo el tamaño de los USB de las consolas y el tamaño de la ranura para los discos. Sí, ahí es cuando te das cuenta de que pensabas que la Xbox era grande y chiquitita, muy chiquitita, al lado del semejante rascacielo. Va a ser la consola más alta de la historia. Más alta segurísimo, pero es que mira el tamaño, compara las dos PlayStation con la Xbox que viene nueva. Y la Xbox a mí ya no me parecía para nada pequeña. Es que tener presente que con semejante hardware que llevan dentro, tienen que tener una ventilación alucinante. Y como no ventilen bien, van a estar chungas las cosas. Y acá estamos en la clave. ¿Por qué están todas estas cositas rojas? Es lo que decía Ana recién. Comparando los tamaños del USB y las entradas de los discos, vemos ahí la diferencia con todas las últimas consolas. Y ¡buah! Es enorme la diferencia. ¿Qué mide? A ver, ¿de altura? A lo mejor son 10 centímetros más perfectamente. O sea, va a ser más o menos así la PlayStation. Puede que sea perfectamente una cosa así. O sea, bastante grande. O sea, no de anchura, porque de anchura ya vemos que es más ancha la Xbox y eso. Y la PlayStation 3 también era más ancha. ¿Pero de alto? O depende de cómo la pongas. Si la pones en horizontal, lo que sería de largo, va a ser muy grande. Y cuidado, porque decís, ah, bueno, pero una es más ancha, la otra es más delgada. No, no. Porque si vemos la base, la base es casi tan ancha como el ancho de la Xbox. Entonces, es más alta y también el espacio donde la base tiene que apoyar va a ser más o menos igual que la otra. Ojo con la base, que no era igual la base de la PlayStation 5, la que tiene ranura para la entrada de los discos, que la otra. Es verdad, cambia, cambia. Más que nada, también es más bajita, ¿no? Sí. Y recordemos que también se va a poder poner la PlayStation en horizontal. Pero yo estoy convencido de que no va a ser la mejor posición para ponerlo, porque la disipación de calor siempre es mejor para arriba. Por eso también el diseño de la Xbox. Que sale todo para acá arriba. Y en este caso, si la metemos abajo del mueble, puede que tengamos problemas. Así que, interesante. La única más o menos que se le parece en tamaño era la... La PlayStation 3. Y recordemos que la PlayStation 3 era ya bastante grande y pesada. Y pesada, pesada. Un huevo pesada. Así que nada, hay que estar muy atentos. Quiero ver la comparación con el mando puesto al lado de verdad, apoyado. Y es lo que digo, seguramente cuando la presenten físicamente, ahí veremos cómo es realmente. Capaz que la hacen un poquito más chica, un poquito más grande. Pero hasta que no la encuentren bien, de que refrigere perfecto, yo creo que no nos van a decir toda la información. ¿Cuál te gusta más a ti? Sí, 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 no, no, no. ¿Al que está al lado no? A vos. ¿Cuál te gusta más de todas estas? Así, así. A mí la que me regalen. Vos la vas a tener que comprar, Ana. Tengo malas noticias para vos. Recuerden que ya hicimos varios videos sobre la PlayStation 5 y la Xbox. Tanto en comparativa una con otra, lo que es el hardware. Y también, bueno, información del mando y todo eso. Así que, les dejamos todos los enlaces en la descripción. Nada más. Nosotros nos vemos. Un próximo video. Chao.